Felicidad completa para Gago, Chivas y el 9 que ya está en Verde Valle. Bienvenidos al canal aficionados rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Felicidad completa para Fernando Gago, ya que Chivas de Guadalajara si bien es cierto no ha anunciado refuerzos, tiene un 9 que puede romperlo todo, un 9 de jerarquía, un jugador que puede mostrar muchas condiciones y que al mando de Fernando Gago podría tener los minutos necesarios. El futbolista que llegaría a ser el 9 del Guadalajara es Armando González, más conocido como La Hormiga. El futbolista en la temporada anterior realizó 22 goles y es una de las grandes alternativas que tiene el Guadalajara para la siguiente temporada. En la fuente en mención, se expuso que el futbolista es del agrado de Fernando Gago y por eso le ha dado los minutos suficientes en la pretemporada y lo ha hecho trabajar junto con él, para conocerlo y para tenerlo más cerca. Así Chivas ya tendría un nuevo jugador para el siguiente torneo que se viene complicado para el Guadalajara, tomando en cuenta que está el reto máximo de tratar de ganar la Liga MX. Comenta abajo tu opinión.